Bueno, ahorita vamos saliendo de las cuevitas, vamos a irnos, tenemos una ruta donde está la zona fresca ahorita. Una zona fresca, vamos a irnos ahorita para las montañas de Chalatenango. Vamos saliendo del cacerío ahorita. Aquí estamos en la gasolinera Batillo, ahí está Don Adilio, llevamos a Tillo, a Tillo, a Tillo y a la prima y al sobrino y a Adilio. Miren, estamos en la gasolinera de Amayo, ahorita vamos rumbo para el hospital, así los vamos a ir yendo. Ahorita aquí, miren, vamos, estas trocas son de Lucero Rent a Car, miren, si lo quieran rentar, pues rentanles a ellos. Lucero Rent a Car, los van a atender muy bien, así que ya saben, están ahí esperando ya. Esta salinera tiene de todo aquí, así que ya saben, vamos. Bueno, y aquí vamos a comenzar a irnos para La Palma. Vamos a agarrar, en vez de que la primera calle que está aquí espera Chalate, y para ir a La Palma se le tiene que dar a la siguiente, pero también se puede ir aquí, se puede ir a lo recto, de dos maneras, pero ya al otro le hicieron un bypass aquí. Y aquí a este no le va, pero ya los vamos. Miren, aquí se vamos, aquí arriba, y los vamos de un solo. La mano derecha, aquí abajo, se va para Chalatenango 1, para las colonias y todo, y abajo, con la mano izquierda, va para La Nueva, La Reina, a Agua Caliente y todos los pueblitos que hay allá. Y aquí, pues, vamos de un solo para la frontera, el pollo, va tío. Y Orlando, ¿es la frontera del pollo o no? Aquí para el pollo. Ajá, para el pollo. Aquí para el pollo. Sí. Y aquí estamos, miren, aquí vamos mi personal. Tenemos a mi tío Orlando allá atrás, Yadira, Ángela y los dos retoños de Yadira, ya van creciendo. Y así vamos, ahorita para La Palma, El Pital, Río Chiquito, San Ignacio. Vamos a ir grabando, pero así, pues, hasta que lleguemos allá. Están llegando a... ¿Por La Palma? Bueno, aquí, este... ¿A la reina o algo así? Sí, cinco kilómetros vamos para que está La Reina aquí. Ahorita, miren, la carretera está bonita, ahorita aquí andando, yendo para La Palma. Por ahorita nos vamos bien. Dicen que es un poco peligrosa las curvas, pero ahí no le vamos... Si bajamos y este video lo alcanzamos a subir, quiere decir que todo va a salir bien. Así que... Así que no se preocupen. Vamos con Dios. Y aquí vamos, miren, Adiós, ahí tienen cangrejos, mirad a ver, para la sopa. Ah, ¿y dónde es el río, ah? Miren, ahí tenían cangrejos. Ya estamos listos buscando los cangrejos para la sopa, machito. Ahí tenía un señor ahí una... Con una, este... Una ensarta de cangrejos ahí. Pero cuando regresemos, así que... No, ¿cuándo regresemos? Ahorita no. Sí, 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 sí. Bueno, aquí vamos llegando a la ruta fresca, miren, La Palma, San Ignacio, El Pital, en Mila 1. Estamos a unos 30 kilómetros para llegar al Pital, más o menos. Unos 20 minutos llegamos. ¿Cuándo vamos aquí, Alejandrita? El Pital. Sí, el Pital. ¿Y ha venido el Pital usted? Sí. Sí. ¿Y le gusta? Sí. Ok. Ahorita vamos a ver qué tan frío está. Ahorita está a 29 grados centígrados. Centígrados. Ajá. Y estamos a 86 de los de allá. Entonces, estamos a 86 grados. Supuestamente es fresco. Oye, estamos a 86. No, hombre, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué es cuando está caliente? Pero aquí apenas vamos subiendo a la montaña. Miren qué bonito está todo, bien verdecito. Y viendo la ruta para el Pital. Ay, ay, ay. Me cayó el mango, Gloria. Bueno, siempre es ir con precaución por todas las cosas que pueden haber. Cuidado, manchito, con esos carros que atraviesan. Sí, tío. Por eso vamos con precaución, tío. Porque en la tarde, tío, tenemos que hacer algo ahí. Una sopa de lo que haguemos ahí en la calle. Y vamos a ver el partido de la alianza, ¿ok? Aquí vamos casi, casi llegando a La Palma. Queda como unos minutos más para llegar ahí a La Palma. Y vamos con los carros de Lucero Renault Car. Cuando necesiten alquilar un carro, cuando vengan de allá, llámenles a los muchachos y les van a dar puro, tienen puros vehículos buenos. Y bien o retiros de diesel. No se preocupen. Y tienen los 27, tienen los 24.7, por si algo pasa. Así que ya saben. Y aquí estamos llegando ya a La Palma, casi. Bueno, aquí vamos en el Cantón Gramal. Casi llegando a La Palma, miren. Esta es, la carretera está bien. Así va bien, este... No hay mucho hoyo ni nada. Está bien hecho ahorita. Pero ahí les vamos a ir diciendo cómo está todo ya para llegar al final, al pital. Acá sigamos a La Palma. Miren, aquí vamos ya en otro pueblito. Que ni sé cómo se llama, pero... Súper común. Lo bueno es que hay tienditas. Hay de todo aquí en el camino, por si cualquier cosa pasa. Hay panes franceses aquí también. Tenemos panes franceses. Es el tío. Puta. Hay mototaxi. Hay mototaxi, tío. Así que tenemos de todo, tío. Miren, miren. Y esta es la carretera que te lleva a Honduras. Aquí estamos aproximadamente unos 15, 20 minutos para la frontera de Honduras. Y un buen día vamos a ir a conocer a... Bueno, ya conocemos Honduras, pero ir a conocer a Tegucigalpa. Y partes así. De aquí como cuánto estamos para Tegucigalpa, tío? Usted que ya conoce. Tegucigalpa está lejos. Unas cuantas horas. De la motera para allá. Está como... Bienvenidos a La Palma. Bienvenidos a La Palma. Bueno, entonces estamos bien, no está tan lejos. Bueno, aquí entramos a La Palma. Bueno, estamos en este... Cacerío. Esto ya es como una ciudad abatida. La Palma? Un pueblo. Un pueblo grande. Un pueblo de Chalatenango, pero lo único que... Aquí está más... Esa es... La Palma está más pequeña que Chalatenango, tío. La Palma está más larga, ¿verdad? Es larga. ¿Es larga o qué? Sí, miren. Aquí estamos ya en la entrada. Para entrar aquí en La Palma, hay dos carriles. Uno a mano izquierda que viene de regreso y aquí que vamos para la entrada. Aquí tenemos Pollo Campero también. Adelantito, ahí a mano derecha va a estar Pollo Campero. Aquí hay muchas cosas artesacionales que pueden venir a comprar. Como recuerditos y de todo. Por si este... ¿No quieren comprar nada o en el regreso? Miren cómo está de bonito aquí. Repita, por favor. ¿Van a querer comprar algo aquí o en el regreso? Al regreso, dice La Carmencita. Ok, dele pues. Entonces aquí tenemos este... Ahorita no, mucho. Ahorita... Cosas de las antiguas... Cosas... Toda la mayoría de cosas que venden aquí... Ok. Todas las cosas, la mayoría que venden aquí son de... Artesanal. Artesanal y hechas a mano. Miren pura gente de güera. Y miren, miren esa muchacha. Oh no, porque el pelo es negro. Entonces no es güera. Es arrepentiva. Es algo raro. Es arrepentiva. Y aquí tienen la... La cancha, miren. Aquí tenemos la cancha... De aquí del centro de... De La Palma, miren. Ahí están todos esos repollos, todas esas cosas. Aquí los cultivan. Hasta la cancha, miren, en el centro de todo. Miren nomás. Aquí tenemos a la policía. Aquí. Que tiene su retene. Y juzgado de La Paz, La Palma. La mayoría de veces paran nomás a los motos. Los carros no los paran. Bueno, a veces. Pero la mayoría es a los motos. Solo que he mirado que están parando más. Para chequear que traigan todo bien. Y ahorita de aquí va, agarramos de arriba la carretera. Que va para El Pital, ya. La Palma, ya la pasamos. Esa era La Palma. Es un pueblito pequeño. Pero que tiene mucho, mucho comercio. Mucha industria. Mucha industria. Es el tío. Así que miren. Está su macheta el señor. Y aquí vamos.